Bien, entonces, lo que tenemos aquí nosotros es la socialización, ¿verdad?, o las orientaciones para cómo va a ser la evaluación en este quimestre, el quimestre 1. Vamos nosotros a trabajar en lo que se refiere al conocimiento que deben ustedes como papitos tener, ¿no? Ya con sus hijos he ido trabajando en esta situación de que las evidencias son fotografiadas, subidas a Word y enviadas a mi correo. Pero vamos a explicar todo de manera detallada, ¿no? Quiero empezar con este mensaje, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, ¿no? Buen mensaje, si tú, ¿verdad?, quieres cambiar el mundo, empieza por ti. Vamos a ver, entonces, las calificaciones, cómo van a ser en este primer quimestre. Portafolio estudiantil. Bueno, ya sabemos que todos hemos trabajado con un portafolio estudiantil y que este será calificado, ¿verdad?, por parciales. El primer parcial, ustedes dirán, bueno, ¿y el primer parcial cuál fue? Bueno, el primer parcial comprende de la semana 1 hasta la semana 10, ¿verdad? Y el segundo parcial comprende desde la semana 11 hasta la semana 19. Hay una diferencia entre estos dos parciales. El primer parcial, ¿verdad?, lo va a revisar el tutor. O sea, en este caso, yo necesito, ¿verdad?, todas las actividades realizadas en la primera semana. Y eso es lo que yo voy a calificar yo, nada más el docente tutor. Pero el segundo parcial ya cambia la situación. En el segundo parcial, ya, que comprende desde la semana 11 hasta la semana 19, han habido dos proyectos. El primer proyecto fue desde la semana 10 hasta la semana 14. Y el segundo proyecto empezó la semana 15 y termina la semana 19. Estos proyectos han tenido interrelacionadas asignaturas. Es decir, de la primera semana vieron matemática, química, biología. En la segunda vieron, bueno, inglés nunca han dejado de ver. Eso tienen de ley que enviarme las actividades, ¿no? Pero no toda la semana vieron las mismas materias, así que son de inglés. Pudieron ver literatura, ECA, Ejecutivo de Aprendimiento, y la otra vieron matemática, biología, química. O sea, ¿qué significa? Que este segundo parcial ya no va a ser calificado por la tutora, nada más. Este segundo parcial vamos a junta de curso. ¿Por qué? Porque los docentes, de una u otra manera, no todas las semanas han estado involucrados. Y ellos, en junta de curso, van a evaluar, ¿sí? Entonces, diferencias, ¿no? El primer parcial sí lo califica solo la tutora. En este caso yo comprende la semana 1 hasta la 10, listo. El segundo parcial ya no, porque tiene dos proyectos y aquí sí intervienen los docentes, en una junta de curso, ¿ya? Bueno, vamos a ver para todos lo que es un portafolio estudiantil, ¿no? Yo ya, cuando nosotros iniciamos, arrancamos, aquel primero de junio, dijimos cómo nosotros íbamos a trabajar el portafolio estudiantil, ¿no? Que es una herramienta que le permite al estudiante llevar una correcta organización de sus actividades. O sea, les expliqué qué era una carpeta o qué era un folder, qué ustedes tenían que hacer, qué iban las actividades por clasificadas por asignatura, qué llevaba carátula. O sea, todo eso permitía ordenar de manera correcta, ¿verdad? Y organizada todas las actividades con los materiales que disponían en casa, obvio. Todo tenía que ser reciclado, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿no? En la presentación, presentación tenía que tener carátula principal, contratos completos, carátulas internas, divisiones por semana, fechas de la semana, ¿no? También teníamos que ver las actividades realizadas, ¿ya? Ubicadas en la semana respectiva. Es decir, semana uno, fecha tal, tal. Y ahí, ¿qué me dijeron? Ah, vi el proyecto interdisciplinario, ¿verdad? El ABP. Y también vi las asignaturas de matemáticas, esta fue la actividad de inglés, esta fue la actividad, o sea, todo por semana. Y deben constar, ojo, los compromisos y la evaluación. Eso fue un factor importante que yo siempre les decía a los chicos al finalizar cada semana. Por favor, no se me olviden. Autoevaluación, compromisos diarios. Todas las semanas. Alguien me preguntaba, ¿y tenemos que hacerlo todas las semanas? Efectivamente. Ahora, en este momento que tenemos dos proyectos, ya no lo hemos hecho semana a semana. Pero cuando terminamos el primer proyecto, yo les dije, vamos con autoevaluación, compromisos diarios, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Este portafolio constituye una recopilación de trabajos efectuados por los estudiantes durante su ciclo de aprendizaje. O sea, que todo lo que hemos visto, junio, julio, agosto y septiembre, eso se ha constituido en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque hemos estado online. Entonces, esas actividades es lo que a nosotros nos va a permitir saber qué tanto ha avanzado su niño, o qué tanto no ha avanzado. Recordando que esto era un aprendizaje guiado asincrónicamente por los docentes, pero tenía que ver mucho con la motivación intrínseca, o sea, con la motivación que cada individuo, o cada estudiante le ponía para realizar sus trabajos, ¿no? Bueno, continúo entonces, ya creo que eso del portafolio, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguien me quiere hacer, este, tienen algún cuestionamiento, ¿verdad? Hasta ahí que he explicado lo que es el portafolio. ¿Todo está claro? Bueno, seguimos entonces. Hay, este, quiero que ustedes conozcan, señores padres de familia, porque mucha gente decía, o muchas personas escuché decir, que esto de hacer actividades y llenar un portafolio, y que las manualidades, y que esto y que lo otro no produce nada a los chicos. Al contrario, el aprendizaje basado en proyectos, que es el ADP, los ha enriquecido de una manera notable a todos sus niños. Los ha preparado para que puedan realizar, ¿verdad? Cosas que tal vez si estuviéramos presencial, no las hubiesen hecho, ¿no? Aparte de eso, los han hecho muy capaces en lo que es el manejo de tecnología, ¿verdad? Y les quiero compartir esto de las ventajas de utilizar el portafolio estudiantil. Miren lo que hace el portafolio. Estimula la experimentación, la creatividad del estudiante. Hay trabajos excelentes en sacarse el sombrero, ¿no? Que siempre buscan ser mejores. Dice que deberá encontrar la mejor manera para reflejar el trabajo realizado y lo que se ha adquirido. Es una alternativa a la evaluación realizada a través de un examen, que además ofrece una visión más amplia y profunda de lo que un estudiante sabe y puede hacer. Permite que el estudiante refleje su propio punto de vista sobre su aprendizaje. Han habido ensayos, han habido opiniones, han habido puntos de vista, mapas conceptuales. Todo eso ha facilitado que reflexione y que trabaje la competencia de aprender a aprender, aprender a aprender. O sea, excelente, ¿no? Ellos han aprendido cómo y dónde buscar su aprendizaje y cómo mejorarlo. Como yo siempre les digo cada lunes, aquí esto es la punta del iceberg. ¿Qué significa? El inicio de las actividades. El resto lo pone usted buscando e investigando y mejorando los contenidos. Se puede utilizar en todos los niveles escolares y con diferentes objetivos. Además de su presentación puede incluir diversos formatos. El físico, carpeta, bitácora, entre otros, o digital, videos, álbumes digitales, entre otros. En este caso, yo les he hecho trabajar ambas situaciones. Porque conmigo han trabajado carpeta, bitácora, han trabajado videos, les he hecho hacer trabajo con fotos, o sea, ambas. Pero sí le he dado bastante énfasis al trabajo hecho a mano. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Porque la persona, yo considero que la persona que escribe, ¿verdad? Hace sus tareas y mejora muchos aspectos. Mejora caligrafía, ortografía. Y es mucho más difícil de plagiar o de copiar. No digo que todos lo hacen, pero muchos, lo que dicen, por ejemplo, le digo yo, Carla, ¿hiciste el deber de tal, este, de lenguaje? Sí, Carla, ¿lo tienes en Word? Pasa, amigo. Carla me lo pasa, yo le cambio el tipo de letra, le pongo color, le cambio dos palabritas y ya está mi trabajo. ¿Y yo qué hice? Nada. Entonces, cuando yo lo veo escrito a mano, yo sé que es el trabajo y el esfuerzo de cada uno. Por eso lo hago hacer a mano. Y además los hago practicar caligrafía, en inglés los hago practicar el writing, vocabulario. Por eso me gustan las tareas a mano y tomada foto, ¿no? Bueno, tenemos ahora sí el portafolio. Ya tenemos claro que es un portafolio, ¿para qué nos sirve el portafolio? Y la metodología que está implícita en el AVP con los trabajos en la portafolio, ¿no? El portafolio tendrá el equivalente al 80% de la nota quimestral. El proyecto quimestral corresponde al 20% de evaluación de los aprendizajes de todo el quimestre. Veamos primer quimestre, ¿no? Miren, parcial 1 desde la semana 1-10, que ya les mencioné. Evaluación, ¿cómo vamos a evaluar? A través de un portafolio y una rúbrica. La calificación es única. Es decir, la pone el docente sobre un... Y va a constituir el 40%, ¿no? Mientras que el parcial 2, como usted puede ver, tuvo dos proyectos. Proyecto 1, que empezó la semana 11, y tuvo el proyecto 2, ¿verdad? Que, bueno, nosotros le llamamos insumo, ¿no? Insumo 1, insumo 2, que este constituyó el proyecto 2 que empezó la semana 15 y termina la próxima semana, que es semana 19. Ojo, que estamos en semana 18 ya, ¿no? Ese es el otro 40% de la nota. Ya solo hemos tenido dos parciales, no como cuando hemos estado en el colegio que han sido tres parciales. Han sido dos ahora, ¿no? Y tenemos también aquí, ¿verdad? El examen quimestral, que es un 20%. El examen quimestral va a ser el proyecto 2. El proyecto 2, yo ya les he hablado con los chicos, es evidenciar un fenómeno natural a través de los pasos del método científico. Ya he estado conversando con ellos y pues tengo que darles más ejemplos y más especificaciones sobre el proyecto que va a constituir el 20%. 40, 40 y 20, 100. Ahí salió la nota. Veamos entonces, sigamos. Esto es importante, escuchen. Tenemos que el primer trimestre, el primer parcial, constituyó el 40% y empezó el junio 1 y fue hasta agosto 7. Ya les doy fecha, junio 1, agosto 7. La presentación puntual del portafolio en la fecha establecida recibirá su nota mínima de 7 puntos. A ver, eso significa que Jonathan Vera, ya él ya tiene que haber entregado el portafolio, ya les voy a decir las fechas tentativas, ¿no? Si él lo entrega solo con la responsabilidad de entregarlo completo, él ya tiene 7 puntos. Ya, ya lo tiene. El representante otorgará uno. Ustedes, papitos, van a otorgar un punto. De acuerdo a una rúbrica, que ya les estaré socializando, y también a través de una encuesta, que no la voy a realizar en este caso yo. He decidido que la va a realizar la institución. Va a salir ese link de secretaría porque quieren la base de datos de todos los pagos. Entonces, eso no lo voy a hacer yo, pero igual yo voy a compartir, ¿no? El docente tutor, yo, ¿verdad? En este caso, evaluaría la cantidad, la calidad a través de la presentación y los contenidos del portafolio y otorgaré los puntos. Es decir, que yo voy a evaluar si las actividades están bien hechas, si están completas, si están ilustradas. A mí me corresponde dar dos. Es decir, que si su hijo entrega el trabajo a tiempo completo y el papito le da uno, ya el niño tiene ocho en el primer parcial. Así de fácil, no se involucra más nada. Pero en el segundo parcial, que es el otro 40%, y empezó, ¿verdad? El 11 de agosto y termina el 8 de octubre. Anoten estas fechas, por favor, que es importante. La presentación, miren cómo se va a calificar. La presentación puntual del portafolio en la fecha establecida va a recibir tres, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Jonathan Vera, hasta el ocho que tiene que entregar, él entregó el portafolio completo. Ya tiene tres. Ya empezó con tres. El representante, usted, papito, mamita, de acuerdo a una rúbrica, si usted vio que su hijo cumplió, siendo honesto. Porque a veces, el no decir la verdad y solapar a nuestros hijos trae problemas graves. Entonces, hay que ser real. Si usted piensa que su hijo cumplió, hizo toda cabalidad, usted no le dijo, no lo anduvo empujando, usted le va a dar un punto. Ahí ya va cuatro. El docente tutor en junta de curso evaluará la calidad, presentación y contenidos del portafolio. Y en junta de curso se otorgarán seis puntos. O sea, y ahí ya no el docente tutor pone la nota como en la, en el parcial uno. Acá ya involucra a todos los docentes de este paralelo. Pero, ¿está bien? Todos juntos, en junta de cursos dirán, a ver, vamos a ver, David Chungata, en matemática, no, a mí no me cumplió a ese profesor, la verdad, que a mí no me presentó tareas. Pero dice, yo digo inglés, no, a mí me presentó en cambio todo. Pero entonces, no, pues, incumplió acá. Entonces, se lleva a un consenso con la participación de todos los docentes, ¿no? Entonces, eso es importante, que cumplan no solo en una asignatura, sino en todos, ¿no? Repasamos, entonces. Primer, parcial, el tutor, yo. Solo en la presentación ya tiene siete puntos. Uno del papito, ocho, y los dos los pongo yo. De acuerdo a mi criterio, a la responsabilidad y al cumplimiento, ¿no? De cada uno de esos niños. Segundo parcial, solo con presentarlo tiene tres. Presentarlo como es debido. Más uno que le otorga papito, cuatro. Los otros seis se van a junta de curso, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, a una rúbrica, obvio. No va a ser inventado. Que si el estudiante cumplió a cabalidad, tendrá los cinco, más el uno que el docente le pone. El tutor, yo también califico un punto allí, ¿no? De acuerdo a la... Y obviamente, también tengo voto allí en la junta de curso, si algún alumno no lo está tratando de manera adecuada. Yo estoy para eso, ¿no? Para velar que no, este... Las notas no sean, este... No sean adecuadas al desarrollo y responsabilidad de esos niños, ¿no? Entonces, ojo. Ya estamos claros por ese lado. ¿Alguna pregunta está allí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todo está bien? Bueno, seguimos. Les hablaba de una rúbrica. Esta que ustedes ven aquí, esta rúbrica, ¿verdad? Es cómo se va a evaluar. Aspectos que va a evaluar el padre de familia, ¿verdad? Tenemos uno. Usted le va a poner uno, si su hijo demostró responsabilidad, entusiasmo al realizar sus tareas. Usted le va a poner 0.75, si demostró responsabilidad, entusiasmo, la mayor parte del tiempo. Usted le va a poner 0.5, si demostró responsabilidad, entusiasmo al realizar, a veces, o sea, poco tiempo. A veces sí, a veces no. Y le va a poner cero, si él no demostró responsabilidad, ¿verdad? Al trabajar las tareas en este tiempo. Entonces, esta rúbrica igual yo seguiré compartiéndola, ¿no? Para que ustedes sepan la manera. Eso es lo que va a evaluar el papito. Acá lo que va el docente, lo que va a evaluar, ¿no? Todo esto en esta rúbrica. Uno no califica por calificar. Hay lineamientos, ¿no? Entonces, anexo 1. Rúbrica para evaluación portafolio estudiante parcial 1. Dice, todos los estudiantes al presentar su portafolio recibirán la nota mínima de 7. Hablo del primer parcial. El docente y la familia evaluarán la calidad de los recursos en un rango de 3. Los papitos 1 y yo 2. 10 puntos. Listo. Se acabó el primer parcial. ¿No? Vamos con el anexo 2, que es la rúbrica para calificar el segundo parcial. Igual está la presentación del aspecto que va a evaluar el padre. Lo mismo, ¿no? Aquí está el aspecto que va a evaluar la docente, ¿verdad? Y también los contenidos, ¿no? Que se va a evaluar en junta de curso. Total, ¿verdad? De esa evaluación, 7 puntos. Veamos qué nos dicen. Todos los estudiantes empiezan con 3. Carla presentó su proyecto, su portafolio del segundo parcial. Ya Carla tiene 3. La mamita le puso 1. Ya tiene 4 caras. Nos vamos a junta de curso. En la junta de curso todos los docentes dicen, no, excelente, presentó todo, tiene 6. 10. Para todas las asignaturas no va a haber diferencias, no. Es decir, que si su niño alcanza un 8, en junta de curso, pues él llevará 8. Empezando por matemáticas y concluyendo por gestión de emprendimiento. Toda la misma nota. Por eso es importante que pongan de su parte y hagan un excelente trabajo en la presentación de portafolio, ¿no? Entonces, 3 puntos ya los tiene. Y el resto, a trabajarlo con la presentación de portafolio, que no califico enteramente yo. Vuelvo y repito, lo calificamos todos en junta de curso. Sigo. Examen quimestral. Corresponde al proyecto 2, que se basa en temas de la semana 15 hasta la semana 19. El 7, del 7 de septiembre al 8 de octubre. Eso ha sido el proyecto 2. Hemos estado trabajando todo lo que es fenómenos naturales y métodos científicos. Y se ha validado como nota del examen quimestral. Eso es a qué me refiero. Que el proyecto final es explicar un fenómeno natural, cualquiera que este sea, y que ellos elijan, a través de los pasos del método científico. Eso es el 20%. Nos decía el asesor que sería interesante que eso no lo metan dentro del portafolio, sino que sea desarrollado como cuando desarrollaron el proyecto del primer parcial, ¿verdad? Que hicieron todo un trabajo aislado de la semana. Entonces, bien presentado, con carácter. Bueno, ellos ya tienen bastante experiencia, ¿no? Y eso va a ser el 20%. Algo adicional que les quería compartir es las orientaciones para la aplicación de la evaluación sumativa. La primera, el 80% es una evaluación formativa, porque la hemos estado construyendo, la hemos estado formando ya hace cuatro meses, junio, julio, agosto y septiembre. Pero en este caso ya tenemos la sumativa, que es como que dice el resultado final, el examen, ¿no? El examen quimestral de los estudiantes del régimen Costa del año lectivo 2021 se realizará por medio de un proyecto de manera que se prioriza la evaluación centrada en aprendizaje, ¿verdad? O sea, el A, B, P, aprendizaje basado en el proyecto. Bien, el desarrollo de habilidades sobre los instrumentos estandarizados o de base estructurada. Los docentes deben plantear el proyecto quimestral de acuerdo con lo establecido en el marco legal. El tiempo para que los estudiantes desarrollen su evaluación quimestral debe ser definido por la institución educativa. Hay que tomar en cuenta el cumplimiento del cronograma escolar. O sea, eso sí que significa que los docentes no nos inventamos las fechas de entrega. Todo está basado en alineamiento, en marco legal, en cronograma escolar. La realidad y el contexto de los estudiantes, ¿verdad? Sabemos que estamos pasando por una pandemia y por una situación de emergencia sanitaria. Criterios pedagógicos para el desarrollo propio de la evaluación. Hemos trabajado pedagógicamente en la medida que esta pandemia nos ha dejado también, ¿no? Y el proyecto quimestral se articulará al desarrollo de los proyectos definidos a partir de los recursos de las fichas pedagógicas. ¿Qué significa eso? Que ningún proyecto ha sido imaginado por un docente X y Z. Todo proyecto ha venido en fichas pedagógicas que se ha manejado a nivel nacional. Es decir, todo el mismo idioma. Lo mismo que nosotros damos aquí, se ve en los canales de YouTube, se ve en las radios, se ve por la televisión, etc. Entonces, todo está articulado en fichas pedagógicas, incluso en inglés. Yo nunca me he apartado en estas 19 semanas de lo que me trae la ficha. A excepción de las dos primeras semanas de repaso y que me basé en COVID. Todo fue con respecto a la emergencia sanitaria. Entonces, eso es todo lo que tendrían ustedes que saber, ¿no? Y los dejo con un mensaje final. Primero, para los chicos, ¿no? Asume tu responsabilidad. Ustedes tienen una responsabilidad social. Ser buenas personas, buenos seres humanos, buenos hijos, buenos estudiantes, ¿no? Y eso lo hacen cumpliendo un valor importante en la vida de todos los seres humanos. Que es la responsabilidad. Asumir las cosas como tenemos que hacerlas, ¿no? Y en estos momentos, quiero que guarden la calma, mantengan la calma y sigan adelante. Es decir, que no porque yo digo, uy, y ahora, yo se lo hice a cada semana cinco y he hecho más. Me voy a desesperar. Y no, o sea, escuchaba en estos días que preocuparse es como subirse a un caballo de juguete. ¿Verdad? Estás encima del caballo, pero el caballo no te lleva a ninguna parte. Así mismo es preocuparse. En vez de yo gastar mi energía en preocupaciones, la gasto trabajando y haciendo cosas productivas, ¿no? Bueno, de mi parte, muchas gracias. Gracias.